He hablado con un hombre Y su camisa arruinada, su transmitir tranquilidad Querían decirme, tal vez, algo más Y él me dijo que el amor es bello Si el cerebro le pone su sello Y él me dijo que el amor es vida Se entrega todo sin tener medida Y él me dijo que amarse es Hablarle al cuerpo para comprender Patrones clavos sin dificultad Ser libres dentro, no tener cadenas Y él me dijo que el amor es loco Si ofreces mucho te den cambio poco Y él me dijo que el amor es muerte Da la cabeza como el vino fuerte Y él me dijo que el amor nos da Luz y colores, luz y colores Pero él nunca lo supo encender He hablado con un hombre de la calle Cara arrugada, las manos muy cansadas Él ha sufrido, amado, dado, ha visto gente Gente entre la gente, fría e indiferente La mirada triste, como su traje Tal vez decía, hombre, coraje Y su camisa arruinada, su conocer la realidad Me han enseñado, por hoy, algo más Y él me dijo que el amor es bello Si cuando llega, toca y deja el sello Y él me dijo que el amor es vida Se entrega todo, sin tener medida Y él me dijo que amarse es Hablarle al cuerpo para comprender Callarle al alma, la dificultad Ser libres dentro, no tener cadenas Y él me dijo que el amor es loco Si ofreces mucho, te den cambio poco Y él me dijo que el amor es loco Y él me dijo que el amor es muerte Da la cabeza como el vino fuerte Y él me dijo que el amor nos da Luz y colores, luz y colores Pero él nunca lo supo encender Pero él nunca lo supo encender Luz, luz y colores Luz, luz y colores Sisi sentir el необходимо Lo supo encender